Hice un momento de día que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí Hay bella melodía en que no surcas luz Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú El que te ha convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también La fecha de tus labios Envolí las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Es que te ha convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Y más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy El sol y las estrellas El sol y las estrellas Las estrellas Narcan El sol y las estrellas Y las drogas